La verdad que haber podido tener reunión cerrada, digamos, en un ámbito acotado, directamente con el juez, siempre es muy provechoso, sobre todo en el ámbito de competencia de la comisión, que es justamente determinar si hay alguna posible violación de la ley de inteligencia, que esa es la competencia que tiene la bicameral, ¿no? Control del servicio de inteligencia. Más allá de eso, lo que ha quedado claro como conclusión nuestra, más allá de que dentro del secreto uno no puede transmitir cuestiones con detalle, es que hasta ahora en la investigación no aparece la intervención de organismos públicos de inteligencia, ¿no? Si no se trataría de una organización paraestatal, en palabras que usó el propio juez. Más o menos ratificó lo que ya había dicho públicamente en la comisión de libertad de expresión, pero obviamente en esta comisión agregó datos más precisos y más concretos sobre los que nosotros no podemos hablar porque estamos bajo la reserva del secreto que nos impone la ley de la comisión de inteligencia. Vino a contarnos cosas que se agregan a la información que nos había dado un comienzo porque cuando yo me comunico con el juzgado, lógicamente la información era mucho menor que la que posee hoy el juez y, bueno, creo que vino a la comisión ideal, a la comisión adecuada, que es la comisión de inteligencia, donde vino a aportar datos que, bueno, lógicamente están dentro del marco de la confidencialidad y de la confiabilidad que el propio juez nos solicitó y también creo que estuvieron todos los legisladores que componemos esta comisión la posibilidad de preguntarle todo lo que creían conveniente.